¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios le bendiga a mis hermanos en esta Hora de la mañana Es un gusto saludarlos en el nombre de Jesús Y saber que tiene la oportunidad de poder Estar conmigo sobre la tierra mis hermanos aquí hemos transmitido parte del culto de las alabanzas y pues ya muy pronto ya en breve ya viene la palabra de Dios ahí pendiente de la tradición que ya en unos minutos ya estaremos predicando mis hermanos Más de Dios y la humildad y el Cristo confiado se cae en ti Tú eres mi hermoso Tan fiel a mí Nunca me has dejado Amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!